Muy buenas a todos chicos, hoy estamos en Fortnite, la verdad es que llevo un par de días viciadísimo a este juego, me lo bajé así rollo vamos a probarlo, ya sabéis que me encanta a mi probar betas, probar alfas y la verdad es que me está gustando muchísimo, estoy a punto de terminar, como veis el bosque pedregoso que sería la primera fase, la primera base que podemos construirnos para defender, estos serían todos mis héroes que he ido consiguiendo sin gastar nada, la verdad es que abriendo simplemente las cajitas que me van dando pues me van saliendo cositas, este es el personaje con el que estoy jugando, el ninja que la verdad es que está muy muy guapo, me gusta muchísimo, de hecho el que más me gusta, aunque tiene poco aguante y bueno lo fundan bastante la vida, pero bueno, más o menos sería esto el juego, aquí tendríamos los escuadrones de supervivencia, las sanitarias, el pelotón alfa, el cuerpo de ingeniería, no sé muy bien cómo va, pero eso lo que hace es ayudarnos a subir de nivel, como veis yo estoy en el 13 y simplemente pues tendríamos varias cosas, aquí tendríamos misiones de estas de recoger madera, que se hacen con tiempo, como veis voy a seleccionar a este y durante 4 horas pues va a estar recogiendo madera y cuando termine es típico de todos los juegos, vendrá aquí con la madera y listo, lanzamos, empezamos y perfecto, bueno, aquí tendríamos el arsenal con lo que tenemos pues todos los esquemas de nuestras armas, todo lo que podemos ir mejorando, simplemente vendríamos aquí, le daríamos a la V, mejorar, inspeccionar y ahí lo subiríamos de nivel, exactamente igual con el apartado de los héroes, como veis aquí tenemos todos los héroes, los que tenemos usándose y demás, escuadrones, este ya lo hemos visto, el arsenal, aquí tendríamos todos los supervivientes que he ido consiguiendo, la verdad es que son bastantes, son bastantes, pero bueno, lleva una buena viciada, me está gustando mucho el concepto, estos serían los recursos que hemos ido consiguiendo, aunque algunos ya los he gastado, y por aquí tendríamos el tema de las colecciones, el tema de las colecciones funciona cuando tenemos cartas repetidas, simplemente las colocamos aquí, de hecho voy a colocar esta para que lo veáis, ahí estamos, seleccionamos esta, asignamos permanentemente, perdemos el personaje, pero como veis la barra nos va subiendo y vamos consiguiendo cofres y objetos cuando vamos rellenando la línea, así que está muy bien, siempre y cuando tengamos cartas repetidas, porque esa carta la vamos a perder, de acuerdo, ya no la podremos volver a usar, y aquí tendríamos el tema de las mejoras de armas, es decir, mejorar una arma que no nos sirva, por ejemplo, diríamos, pues mira, esta espada no la quiero, simplemente la seleccionaríamos, y con puntos de investigación, como veis aquí abajo, con 150, pues la mejoraríamos bastante, no he hecho ninguna todavía, no me sobran puntos de investigación, aún estoy investigando un poco todo, y los estoy usando para el tema de las habilidades de momento, que es lo que más me urge, aquí tendríamos el árbol de habilidades, como veis es súper extenso, esto es a nivel de cuenta, no es a nivel de personaje, es decir, que lo que mejoremos aquí, lo usaremos con cualquier personaje con el que juguemos, no, simplemente pues yo he ido mejorando la parte del ninja, que era la que más me convenía, de hecho como veis ya lo tengo para poderlo subir a dos estrellas, y aquí tendríamos el de investigación, de acuerdo, simplemente pues lo vamos subiendo, con los puntos y demás, en esta pestaña tendríamos el botín, que serían todas las llamas que podemos abrir durante el juego, simplemente pues como veis nos dan mejoras, algunos nos dan, este es solo para fundadores, las monedas que te dan cuando los abres, y esta pues nos da personal, simplemente pues elegimos la que podamos, en este caso aquí tengo una gratuita, vamos a abrir esta, perfecto, como veis ahora está gris, si le doy otro toque y se vuelve dorado, la recompensa, no, la recompensa sería súper buena, pero bueno, una llama de plata, vamos a ver si sale algo interesante, parece que no, la verdad es que no, la verdad es que no ha salido nada interesante, al menos nada que me pueda servir, los puntos de experiencia de héroe, bueno está bien para subir las fichas, pero bueno, me podría haber salido mejor, y aquí tendríamos pues todo el tema de las misiones, misiones secundarias, misiones de héroe, misiones de tutorial, como veis aquí tengo la del ninja, que la tengo bugueada, porque ya tengo el liderazgo del ninja, pero no me lo ha contado, no me digáis por qué, entonces no puedo evolucionar, y ahora simplemente vamos a darle a la siguiente misión, bueno, como veis aquí podemos ver las misiones principales que podemos ir haciendo, reúne flor azul, depósitalo en la plataforma de fortificación, y defiende, entonces, a veces hay algunas que son de rescatar superviviente, aquí te marcan más o menos las misiones principales de lo que sería el juego, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer, como en todos los juegos, es farmear, para ello vamos a romperlo todo, podemos romper todo lo que vemos en el mapa, es rompible, edificios, excepto el suelo, el suelo en el sitio no se puede, y como veis a la hora de romper, bueno, vamos a recoger esto, perfecto, tenemos que intentar siempre dar el golpe en el círculo azul, porque así le hacemos el 100% de daño, otro truco para saber qué cosas son loteables, las mesas tienen una luz, y los sofás, como veis, tienen un cojín, cuando la pillamos, desaparece el cojín, es decir, que si entramos en una sala y el sofá no tiene cojín, es porque no es loteable, entonces, de un vistazo rápido, hay algunos objetos que sí que me los sé, pero hay otros que no, como vemos, aquí hay un cojín, es loteable, ahí está encendido, y también es loteable, este también tiene cojín, aquí tendríamos una caja, perfecto, y los armarios funcionan igual, cuando un armario está vacío, es que no se puede lutear, y cuando está llena de libros y muy bonita, es que esa sí que se puede lutear, eso es un pequeño truco para que los que estáis jugando, pues, de un simple vistazo, veáis si merece la pena o no, este tendríamos el ajedrez y demás, como veis, cuando lo recogemos, desaparece, este no sé muy bien lo que hace, la verdad, no sé cuál es la diferencia, este no sería nada, y nos vamos al siguiente, como ya he dicho, lo importante es, uuuh, ojo que me caigo, es ir recopilando, sobre todo, materiales, materiales que podemos usar, tanto para esta misión, como para nuestra base, y las misiones personales de nuestra base, así la vamos chetando, y colocamos ahí las cosas importantes, las trampas, vamos haciendo ampliaciones y demás, como veis, el círculo azul que os comentaba antes, pues sería ese que os aparece cuando picáis, entonces siempre intentad buscarlo, y os dará el 100% del golpe, y en menos golpes lo vais a romper todo, por aquí hemos venido, hay un cofre, ostras, mira, perfecto, recogemos, se escucha una pequeña música, que esto en el tutorial nos aparece, aunque bueno, yo los encuentro más de chiripa, los cofres, que escuchando la musiquita, porque hay tanto ruido en el juego, de todo, de golpes, de zombies, la música y demás, veis, este círculo, si le dais aquí, 90, 90, siempre intentar dándole, vamos a reunir la flor azul, que esto nos sirve luego para hacer las activaciones, tanto de los potenciadores que tenemos por el mapa, como para activar la furgoneta o la recopilación de datos, vamos a lanzar aquí unas pequeñas bombitas, ahí estamos, hacemos un poquito de limpieza, este lo matamos así rápido, perfecto, y seguimos farmeando, importante, perfecto, munición, ahí estamos, plantas, todo esto nos sirve luego para hacernos las trampas, las trampas de curación y demás, así que todos estos materiales nos vienen bien, y luego todo el tema de la madera, la piedra y el hierro, pues nos viene genial para la hora de fabricar, tanto para fabricar aquí en el juego, como en nuestra base, seguimos pillando, perfecto, no voy bien de materiales, no tengo madera, no tengo piedra, no tengo hierro, pero bueno, vamos a pillar un poquito de hierro por aquí, ojo el zombi este, vamos a ver, por qué se me ha puesto la pared ahora, un segundo, ahí estamos, y estos son tan fáciles, si vais de ninja, pues haciendo círculos, veis, ni siquiera os toca, y son bastante rápidos, sobre todo si estáis en misiones que son de más nivel que vosotros, que normalmente es lo que suele pasar, entonces si vas dando círculos, pues te toca menos, importante, las vallas, las vallas estas de metal, es lo que más metal da, creo, en todas las misiones, es decir, los coches lo bueno que tienes que te dan metal y aparte te dan piezas, que las piezas luego para hacer las balas y esas cosas, pues nos vienen genial, ¿no? Pero si solo buscas metal, es decir, cuando vienes a farmear, o sea, claramente, cuando entras en una partida solo para farmear materiales, veniros a todas las vallas porque os vais a forrar de metal, ¿eh? Lo digo yo, que tengo toda la base hecha de metal. Bueno, aquí también podéis ver pequeñas estructuras que nos encontramos, esto sería para activar las antenas estas. Estas antenas lo que hacen, al ponerle dos flor azul, simplemente se activan y nos desvelan un tanto por ciento del mapa, creo que es un 25%, y simplemente es tan fácil como ir haciendo el patrón y colocándolo, ¿de acuerdo? Hay algunas que no te deja de madera y te pide piedra, ¿eh? Pero bueno, en este caso lo podemos hacer de cualquiera, este porque no encaja aquí, a ver, ojo. ¿Y ahí arriba tampoco me deja? A ver, ¿saltamos? No. A ver. No tengo material, tío, no tengo madera. A ver, vamos a talar este árbol, aunque bueno, no la voy a hacer, esta no la voy a completar. Ahora mismo no es una misión que... que quiera hacer. Ahí sí veo tiempo hasta el drone se estalle, voy a buscar esa misión, porque esa misión sí que es misión de grupo, esa nos interesa a todos. Vamos a ir tirando para la zona, a ver si mis compañeros han visto el aviso, y bueno, podemos enfrentarnos a todos estos bichos con todos los de la partida. Bueno chicos, hemos llegado. Lo primero que hay que hacer es recubrir esto con pared, ¿de acuerdo? Por aquí, para que los bichos no se acerquen y si se acercan, pues que no las maten, ¿sabes? Que no lo destruyan, porque si lo destruyes acaba la misión y la faileas. Así que, vamos a crear paredes por aquí. Ojo, en este coche que me molesta. Va a venir ese zombie, me va a venir. Ojo, se han roto las paredes. Ah, tenía que haber esperado a que saltara la misión para crear las paredes, ¿eh? Pero bueno, las voy a fabricar ahora sí, en modo rápido. Parece que mis compañeros no han venido. Han dejado aquí todo vendido con una misión, ¿sabes? Vale, yo creo que de momento, para protegerlos un poco, así estaría bien. Vamos a cargarnos a estos. Ojo con estos, importante, los que van vestidos de béisbol, porque estos disparan y te destrozan. Te destrozan la base o lo que tengas construido, ¿de acuerdo? Esos huesos te destrozan a ti y las paredes si son paredes. Ojo también con luchar muy cerca de tus estructuras, porque el daño de la espada sí afecta a las paredes. Es decir, si yo le doy a estos aquí, le estoy dando la pared sin querer. Entonces, eso es una desventaja, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estamos en las pantallas finales, que ya lo veréis, seguramente crearemos estructuras de tubo y demás, donde colocar las trampas y hacer recorridos, ¿no? Entonces, si te pones con la espada dentro de los recorridos, lo revientas. Así que vamos a crear, a ver si puedo, muritos por aquí. Ahí estamos, que les cueste un poquito más llegar. Bien, bien. Ojo, ¿está construyendo él? No, vale. Perfecto, está por aquí. Bien, 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 bien. Él los está aguantando. Ojo que tengo ahí uno. A ver si puedo acabar de construir. Vamos, vamos. Este se ha colado. Coloco este aquí. Y listo. Ya se la ha cargado. Sí. Perfecto. Ojo con ese que me está reventando, ¿eh? Venga, para tu casa, campeón. Uf, qué pesado. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo con el de las colmenas. ¿Por qué se deja abejas o avispas en el área? Y si nos acercamos, las avispas nos revientan, literalmente. Y más a estos niveles. Estamos en zona de nivel 15. Y las avispas, como te acerques, te revientan toda la vida, además. Entonces, en una misión final sí que al igual me la jugaría más. Pero ojo, ojo estos, ¿eh? Me la jugaría más en una misión final. Pero bueno, esta es simplemente de estar aquí aguantando a que el dron termine. Y poco más. Nos quedaremos por aquí. Y desde lejos, que no se acerque. Hemos hecho una buena limpieza. Hemos construido un pequeño refugio aquí que les va a costar entrar. Así que genial. Y ahora simplemente a disparos vamos a ir petando todos estos. Somos tres. Ah, no. Estamos aquí los cuatro. Así que mira, perfecto. Han venido todos para acá. Venga, por aquí. Perfecto. Ojo con el tema de las balas. Por eso es bueno farmear todas las casas y demás, ¿eh? Porque para fabricarlo necesitamos tornillos. Necesitamos creo que incluso bacon y otras cosas que, bueno. Abriendo casas y farmeando las casas, pues se consiguen bien, ¿eh? Ojo este. Por aquí, perfecto. Y damos a nuestro compañero. Voy bastante tocado de vida. Esto de ir con la espada es lo que os digo, ¿eh? Uf. Como te enganchen bien, te revientan. Pero bueno. Le damos a este. Vamos a tirar unas bombitas por aquí en cuanto se acerquen. Que esa tía, esa tía, a ir con muchísimo cuidado, ¿eh? También, o sea, se me traban hasta las palabras. Muchísimo cuidado porque esa revienta la base. O sea, y además desde lejos. Me la han encontrado en las misiones de defensa de la base. Y me han reventado un media base juntándose dos de estas, ¿eh? Y claro, si te rompen el techo y en el techo tienes trampa, se rompe la trampa y el techo. Así que, ojo, saltamos aquí la cura. Vamos a ayudar al compañero. Estamos, perfecto. Vamos muy bien. Ponte limpio. Podríamos poner aquí un par de trampas aquí y otras abajo, ya que todos nos vienen por aquí. Pero bueno, no creo que haga falta poner trampas en esta misión. Este fuera. Y este, ojo. Ahí estamos. Perfecto. Y fuera también. Me da rabia tener que estar luchando aquí con la espada. Pero es que de cerca con la pistola la verdad es que no merece. Tres, dos, uno. Y finalizamos misión. Ahí estamos. Lo bueno que tiene esto es que cuando se finalizan las misiones simplemente todos los bichos que tienes alrededor mueren. Así que eso está genial. Yo no había creado una puerta por aquí. Ah, mira, aquí hay una puerta. Bueno, bastante bien, ¿no? La base así que hemos hecho rapidita mientras nos atacaban los zombies y nos reventaban. Lo que hemos podido hacer así con cuatro paredes. Recogemos esto. Una pieza. No es que sea lo más del mundo, pero bueno. Vamos a seguir farmeando. Y vamos a ir buscando ya la misión final, ¿no? Lo que sería el cohete, creo que es en esta ocasión. Así que vamos para allá. Bueno, chicos. He encontrado el cohete. Lo tengo justo aquí detrás. Y lo que voy a hacer es fortificar. Por lo que estoy viendo me pueden venir por este lado y por el otro lado. Y incluso por ese de allí. Así que lo que voy a hacer es crear pequeños pasillitos. Pequeños carriles, por llamarlo de alguna manera. Como si fuera los juegos de defensa que a mí me encantan. Sobre todo en el móvil y demás. El tower defense. Pues vamos a hacerlo similar, ¿no? Fabricarle carriles con las trampas y que a partir de ahí los que nosotros no podamos matar, pues mueran ellos solos. A ver, por aquí también me podrían venir. Lo que voy a hacer es colocar esto aquí. Así que nada, si veo que este vídeo va a ser largo. Porque las partidas estas suelen ser bastante largas, ¿eh? Pero bueno, haré pequeños cortes en la construcción y luego en el momento de la batalla. Y así lo veis un poco todo. Pero sí que al igual todo este tema de construcción, que es bastante coñazo. Haré un pequeño corte, ¿eh? Seguimos por aquí. Perfecto. Bueno, chicos. Pues la base está construida. Han venido aquí nuestros compañeros. Vamos a activarla. Ahora la iréis viendo sobre la marcha. Hemos fabricado pues tres tubos con tres carriles. Y todos rellenos de trampas. Como veis, por aquí está bastante cerradito. Y con trampas. Así que tiene el impedimiento de la valla esta, que también ayuda. Al menos los freno durante un rato. Y luego cuando entran, pues se comen las trampas que tenemos en ese carril. Por este lado hemos hecho exactamente lo mismo. Simplemente pues crear el tubo y toda la parte de abajo de trampas. Trampas de techo, trampas de pared, trampas de suelo. Como veis, este sería un ejemplo del tercer tubo que hemos hecho. Y simplemente aquí hay que ir dándoles con... Recordad con balas. No os metáis aquí dentro con un arma melee porque vais a reventar la base. Es decir, le vais a hacer daño a todas las estructuras que están alrededor. Y como partas el suelo, la trampa se va a la mierda. Y como partas una pared, la trampa se va a la mierda. Entonces, disparos tranquilamente. Lo importante es que no lleguen a nuestra base. Y todas estas trampas, como ya he dicho, nos van a ayudar muchísimo. Como veis, es que caen fulminados. Simplemente, de lejos, vamos haciendo. Perfecto. Creo que estamos... Dos, dos y uno colocados en las tres entradas. Pero bueno, hay una de ellas que no salen muchos bichos, así que el que está ahí. Si necesita ayuda, seguro que lo dirá por chat. Iremos a echarle una mano. Perfecto. Este fuera. Veis las trampas. Es una pasada, eh. Cuando se activan, lo que hay allí es que lo revienta. Entonces, es importante eso, ¿no? No crear aquí grandes estructuras, sino estructuras eficaces. Aquí tenemos un punto para curar también. Yo supongo que ya lo habéis visto. Y poco más. Ya veis, es una estructura bastante simple. Y simplemente ir defendiendo las tres puertas que tú has creado para que te entren por allí. Y que no te vengan de cualquier lado. Aunque bueno, eh. Las pantallas que hemos visto hasta ahora simplemente te vienen o de un sitio o de dos. Tampoco es que sea muy complicado. Pero me imagino... Ojo, ojo, este, eh. Este revienta las paredes y revienta todo lo que tiene alrededor, eh. Sé que tener prioridad cuando sale e ir todos a reventarlo. Yo he estado ahí un poco perdido, pero porque estaba hablando con vosotros. Y quizá ahí me han quedado un poco y no les he ayudado. Pero bueno, no han tenido problema y le han petado antes de que llegara. Y no ha habido... No ha habido más daños. Vamos a ver por aquí... Vamos a esperar a que... Empiece la siguiente fase. Tiempo para reparar. Yo creo que está todo bastante bien. Aparte que voy muy pelado de materiales. Lo hemos gastado todo fabricando todo esto. Eso se pone a farmear. Pero bueno, yo creo... Yo creo que no va a hacer falta porque las estructuras no están ni tocadas, eh. Así que seguramente... Voy a hacer un pequeño corte. Y en cuanto esté la cosa más animada, os veo. Porque... Ya te digo, aquí hay bastante tiempo de espera. Bueno chicos, empieza la última fase. Como veis, esto ya está petadísimo de zombies. Ojo, ojo. Como veis, las trampas son espectaculares, tío. Mira la limpieza que han hecho en un momento. Y ahora simplemente lo que queda. Pam, pam. Pistolita. Y listo. Así que ahora sí voy a aprovechar. Voy a salir con la espada. Ahí estamos. Y a darles cañita porque no quiero gastar más balas. Aparte voy bastante tocado de balas. Y este personaje lo bueno que tiene es a espadazos, eh. A mí tenerme ahí encerrado disparando, la verdad es que me aburre bastante, eh. Un poquito de acción. Y aquí si nos vamos moviendo, como veis, aunque vengan muchos, ni siquiera nos tocan, eh. Estos tienen prioridad, sobre todo la vieja esta. La vieja esta tiene prioridad ante todo. Ante todo porque es que ahora te digo, eh. Te revienta, te revienta. Ojo, ojo aquí. Te revienta sin que te des cuenta la base, eh. Porque como no la tengas localizada y esté en un lado y tú estés en otro, es que te ha reventado toda la base. Y los tienes a todos dentro. Genial, genial, chicos. Venga, un poquito de bombas. Ahí estamos, la mascletá. Perfecto. Limpieza. Queda uno, dos. Ojo, la tía esta. Ojo, la tía esta. Ahí está, pa' tu casa. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Uno más por aquí. Nos quedan dos minutos y medio todavía. Uf, qué tenso, eh. Lo vamos a conseguir, lo tenemos bastante bien, ya que tenemos la base intacta, eh. Además, tenemos todas las trampas montadas. No nos han destrozado nada. Desde que estoy yo aquí fuera y el otro en el otro lado, ni siquiera se están acercando a la base. Y lo estamos llevando muy bien, eh. Venga, por aquí. Ojo, déjame alguno, compañero. Ahí estamos. Venga, por aquí. Lo bueno es que cuando están en morado, que es cuando están apareciendo, tú ya les puedes dar y reventar. Que ese daño les cuenta, eh. Venga, por aquí. Ojo. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Siguiente oleada. Madre mía, eh. Venga. Se juntan todos. Mega ataque. Hago limpieza. Y ahora me cargo estos por aquí. Tranquilamente. Ojo, ojo. Que me están dando. ¿Qué me está dando tanto, tío? A ver, a ver, a ver. Limpio aquí. Y me voy a echar una curita rápida. Ojo, ojo. Que peta. Me peta, me peta. A ver, doble salto. Me piro corriendo. Aguanta, compañero, que ahora vengo. Curamos por aquí. Bien, 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 bien. Había otra cura, si no recuerdo mal, por aquí atrás. Ahí estamos. Genial. Fuf. He curado. No ha sido mucho. Tenía la cura, pero la cura la estoy guardando por si acaso, ¿sabes? Y mi compañero y yo en un momento estamos muy tocados. De hecho, él está bastante bien de vida. Está más o menos como yo, un poquito más. Entonces, esperar un poco a echar la cura. Estar los dos hechos mierda, eh. Aunque, bueno, queda un minuto doce. Ojo. Esto lo cambio. Ahí estamos. Vengo por aquí. Ojo la del pelo morado. Ahí estamos. Venga, me entras de las trampas. Ahí estamos. Así no gasto armas. Que, la verdad, eso también está muy bien, eh. Los traes para acá y no gastas ni munición ni gastas tu arma. Porque las espadas se funden, eh. Y es la única épica, así naranja, que tengo. Y creo que me la dio un tío en una partida, ¿sabes? Que me dio bastante empurado con las espadas que llevaba y me la dio. Y la uso a 50 gotas para que me dure bastante. Porque es muy buena esta espada, eh. Ojo que ya nos han petado un trozo de trampa. Siguiente oleada. 30 segundos. No le queda mucho a esto. Parece que lo vamos a conseguir a la primera. Vamos muy bien de recompensas. Como veis, arriba tenemos las recompensas que nos van dando. Lo tenemos ya pasado el oro. Es decir, que nos van a dar 100% de todo. Encima, seguimos ampliando el daño. No sé lo que hay ya después de la chapa gris. O sea, está la dorada. Luego te viene la plateada esta. Y luego no sé lo que hay. Porque veo que me está subiendo. Pero la barra está a tope y sigue ahí. Y no cambia. 20 de daño. Perfecto. Venga, por aquí. Muy bien defendidos, chicos. La verdad es que ha sido buenísima. Esta base ha estado muy bien. Mira, ya nos la estaban aquí empezando a tocar mucho. Y esto ha sido la vieja. Esto con sus bombas. Te peta todo. Y en un momento te la lía pardísima. A ver. Ojo. Quería subir. Me ha salido un poco rana. Subimos por aquí. Ahora sí. Insignia de bonificación. Has conseguido una insignia. He conseguido lanzar el cohete. Hemos conseguido un montón de cosas. Muy tensa la partida. Pero muy divertida. Larga. Ha durado como 40 y pico minutos. Así que este vídeo va a ser cortado sí o sí. Y me voy a tocar editarlo. Pero bueno. La verdad es que son guapísimas estas partidas. Me está gustando mucho el juego. Lo que he estado toqueteando de momento. Vamos a continuar. Uno. Veas qué puntuación. 1.196. Vamos. Los he fundido a todos. Excepto en utilidad. Que ha utilizado. Bueno. El otro ha puesto las trampas. Me imagino. O demás. Venga. Puntos de comandante. Vamos a ver si. Perfecto. Uno. Ojo. Casi. Vamos. Vamos. No. Tío. Te quedas a uno. Ah. Qué rabia. Qué rabia. Me he quedado a nada de subir otro punto. Bien. Han sido dos puntos. Y vamos a ver qué cofre hemos conseguido. Como veis. Ahí tenemos un montón de chapas. Fase 2 terminada. Fase final del cohete. En oro. No has construido de más. En oro. Cohete lanzado en silver. O más de silver. No. Esto sería épico. Ganar en menos de tres días. Perfecto. Insignia de combate. Es que hemos ganado un montón de insignias. Estamos en el último cofre. Y nos sobran. Tío. Nos sobran insignias. Guau. 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 Cofre de nivel 7. Bueno. Todos los cofres. Creo que es el mejor cofre que nos puede tocar. Vamos a ver qué sale. Es el primero que me cae. Así que. Yo creo que una partida como esta. No la había conseguido. Mira la consigo justo en el cambio de zona. Así que. De puta madre. Y vamos a ver qué contiene el cofre. Vamos a ver. Mi cofre era diferente a este. Este es de madera. Pero bueno. Me imagino que será solo la skin. Personas. Siempre dan personas. Tío. Pues tampoco es que sea muy épico el cofre. Que nomás toca una mierda. Empezamos el segundo día. Aquí estamos. Bueno. Y ahora ya empieza. Empezaría con la siguiente base. La base número 2. Que sería Villa Tablón. Guau. Página 13. 13 páginas de misiones. Así que esto también va a ser divertido. La primera. Me imagino que será de descubrir toda la base y demás. Y poco más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Y si es así. Ya sabéis. Dadle al like. Y suscribiros al canal. Adiós.